Música Muy buenas almanicos Bienvenidos a Adma Games Bienvenidos al video de lanzamientos del mes Hoy día 1 de abril Y traemos los lanzamientos del mes de abril El mes que inicia hoy Que viene cargadito No veas todos los lanzamientos que hay Sí, pero es lo dicho Aquí no vamos a nombrar todos los juegos que salen este mes de abril No, todos no Eso ya lo hemos dejado claro en varios videos atrás Pero bueno, todos los videos del mes Aquí tenemos los juegos que nos llaman la atención Que nos interesan sobre todo Aquellos que salen en formato físico Y es cierto que a ver, sobre todo los que salen en Switch Pero también nombramos otros juegos Que salen en Playstation, en Xbox, en PC y tal Sin problema Pero eso sí Decimos los videos que nos interesan Por eso A ver, si consideráis que nos hemos olvidado alguno Que no es que nos hayamos olvidado alguno Que esos no nos interesan Por el momento Los podéis comentar Los podéis poner en comentarios Si realmente Los vais a comprar Oye, yo es que me voy a comprar este juego Y Porque me llama mucho la atención Perfecto, lo puedes poner ahí No tiene sentido enumerar ahí todos los juegos que salen este mes Y luego no te los vas a comprar Porque nosotros los conocemos Pero en este video Pues nombramos eso Los que nos llaman la atención a nosotros Los que vamos a priorizar Que no son pocos Son muchísimos De todas las plataformas Priorizamos, como saben Nintendo Switch Porque es la única consola de videojuegos actual Que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal Lo seguiremos recalcando Aunque a algunos le pese Y vamos a hablar de los lanzamientos de este mes de abril Empezamos ya Con el 6 de abril Que llega Cures of the Sea Rats Para todas las plataformas Playstation Xbox Nintendo Switch y PC Exactamente Bueno, pues Mediden Game Detrás, ¿no? De la distribución Y es un juego que Creo que lo había anunciado hace un par de años Y tal Tiene muy buena pinta Al final, bueno Permite cooperativo Creo que incluso en local Ya no sé si hasta cuatro jugadores O sea, lo cual es una pasada Al final es un juego de acción En dos dimensiones Con el tema de las ratas ahí por medio, ¿no? Pero bueno, sí Seguro que estaréis viendo, ¿no? Como es el juego Y la verdad que Mira, este es uno de los que Tenemos ahí apuntado O sea, marcado Subrayado sobre todo Porque nos lleva muchísimo la atención Para conseguirlo Este próximo 6 de abril Sí o sí En formato físico En nuestro caso El Nintendo Switch Que es la plataforma que priorizamos Como saben Seguimos con el 7 de abril Y llega Blade Assault Para Nintendo Switch y PlayStation 4 Sí Este ya lo hemos nombrado En varias ocasiones Sí Lo nombramos el mes pasado Porque, bueno Tenía fecha Ya no recuerdo si era 31 de marzo Pero comentaron Que se retrasa Se retrasa A principios de abril No pasa nada O sea, ojalá se retrasaran todos Porque tenemos juegos ¿Sabes? Para cubrir no sé cuántos años Sí Entonces mejor que se retrasen todos Por 6 meses Hala, un año Se retrasan todos Eso sería maravilloso Claro Así tenemos más tiempo para jugar Pero este Este también nos llama la atención La verdad Es, bueno No Por lo que hemos visto No es roguelike Es algo que Inicialmente Portaba esa impresión Final Recuerda un poquito A un juego Que ya hicimos Seguro Lo trajimos aquí Al canal En cooperativo Así con ese Toque Cyberpunk ¿Vale? Y bueno Al final Este no permite cooperativo Es cierto Es de un solo jugador Pero nada Es ir cambiando O sea Mejorando el equipo Las armas Y atacando A los diferentes enemigos Y ir completando misiones Y ir avanzando ¿Vale? No es que muera Empezar desde el principio Ni mucho menos Es bastante más parecido A un juego de acción Normal Muy buena pinta Un juego indie mal Y muchos de los juegos Que nombramos Son juegos indie Porque nos encantan Porque son los juegos Innovadores Y son mucha calidad Son de una calidad Impresionante Así que Anótense Play The Souls Porque este también Por nuestra parte Lo priorizaremos En Nintendo Switch El mismo día El día 7 de abril Llega Green Gremoire Once More Para Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Sí Un juego que Ya lo hemos nombrado En algún directo Lo hemos nombrado Por ahí Y es cierto Hay gente Que no lo conoce Que no lo conoce De su existencia ¿Por qué? Porque no es O sea Este tipo de juegos No tienen tanto Protagonismo En cuanto a publicidad En cuanto a darle bombo Como otros juegos ¿Vale? Con mayor presupuesto Y consideramos que A ver Sin ser un indie Porque este no es un indie Es un juego Que ya salió en su momento Y de hecho Está Vanilla Wire Detrás Del desarrollo Esta es una remasterización De un juego Que salió en PlayStation 2 Bueno Nosotros No jugamos En su momento A este juego Pues es una oportunidad Maravillosa De jugarlo Si no nos equivocamos Llegará en inglés Seguimos insistiendo Que no es ningún problema Por lo que hemos visto Bueno No sabemos Si tiene así como Toque De RPG Pero al final Bueno Vamos controlando Como unas criaturas ¿No? Vamos a ir como No sé Si invocando Una especie de hechizos Y tal Es curioso Es llamativo ¿No? Además Si Vanilla Wire Está detrás Por algo será ¿No? Tiene muy buena pinta Otro que Puede estar bien Puede estar muy muy chulo El 13 de abril Llega From Mission First Para Nintendo Switch Si un juego Del que ya trajimos La demo completa Al canal Hace nada Un par de días Y esperamos Que la hayáis visto En el canal Esperamos Que si Si lo habéis visto Pues entonces Ya tenéis tarea Tarea románica Ir a ver el gameplay Y todos los gameplays De canal Que subimos muchísimos Gameplays de demos De juegos Que vamos poco a poco Trayendo al canal Y que son recomendaciones Porque sobre todo Son recomendaciones A través del gameplay Para que vean Como funcionan los juegos Que siempre lo diremos Y lo recalcamos nuevamente Y que gracias a las demos Probamos los juegos Antes de que salgan Porque este From Mission Todavía no ha salido Exactamente Pues ahora Este día 13 de abril Y que pues lo probamos Ya en esa demo Es una maravilla Es una remasterización De los juegos Que están en Super Nintendo Y es genial Habrá gente Que lo llame Que lo mal llame Que lo critique Realmente Que lo mal llame Refrito Y no es un refrito Es simplemente Una segunda oportunidad O una tercera oportunidad De este juego Para que más gente Lo conozca Exacto A nosotros Eso nos parece Maravilloso Siempre es una maravilla Remake, remaster Remaster Y ports Siempre se agradecen El 14 de abril Llega Mega Man Battle Royale Legacy Collection Para Nintendo Switch Y Playstation 4 Sí Pues fíjate que este A mí personalmente Me llama más la atención Que From Mission Este recuperatorio De juegos de Mega Man Llegará en inglés En su momento No los tuvimos Vale Son juegos que salieron En Game Boy Advance Ya no sé Si incluso en DS Yo diría que son En Game Boy Advance Y son juegos que a lo mejor En su momento También llegaron en inglés Entonces no pasa nada Ningún problema Se van a llevar a Mega Man Pues bueno A ese mundo ¿No? De RPG Y bueno La verdad que eso Con combates por turnos Bastante curioso A nosotros la verdad Este nos llama Especialmente la atención En formato físico Ya sabéis que en formato físico Sale en Japón Aquí en digital O sea en occidente Bueno En América También en físico Es verdad Pero aquí en Europa Nos comemos los mocos Bueno Y los que se han importado Los que se quieran comer los mocos Porque nosotros lo vamos a importar Lo importamos Y ya está Sin ningún tipo de problema Viva Mega Man Y viva pues estos juegos Que vuelven Y que puedes probarlos Y puedes disfrutarlos En formato físico En formato digital Como quieras Y no tienes que pagar Especuladores Eso es importante No paguen especuladores No esperen Por los precios Y si tienen dudas Nos preguntan por privado En cualquier red social Las redes sociales Las tienen todas en la descripción No pregunten en comentarios En el chat del estreno O en cualquier otro lado Así en público Porque no vamos a decir nada Si no Nada más que traeremos gameplay De estos juegos Esa es la pregunta Oye ¿Vais a traer gameplay? Sí Esa es la pregunta Y la respuesta Exacto El 18 de abril Llega Disney Speedstorm Para Nintendo Super Para todas las plataformas Sí Switch, Xbox, Precision 4, Precision 5 Y PSA Bueno pues es un juego de carreras Juego de carreras Con personajes de Disney Qué guay Qué divertido Tiene muy buena pinta Sí es curioso De Cards Lo anunciaron hace Bueno no sé si fue el año pasado Puede ser Que me quiere sonar Y yo mira Me había olvidado ya De este título Pero bueno Este mismo mes de abril O sea que Seguro que está bien Seguro que está muy divertido Ya los juegos de carreras Así de Cards Siempre son divertidos Y si encima le incluyes Personajes de Disney Sí O sea Mickey El Pato Donald O los que sean Seguro que es diversión Por dos Y luego si se puede Cooperativo Pues todavía muchísimo mejor Así que este Pues no lo notamos Porque a lo mejor No lo de lanzamiento Pero sí que lo apoyaremos En algún momento Porque nos encantan También los juegos de Cards De coches Y Disney También nos encanta O sea que es una combinación Perfecta El 21 de abril Llega Advance Wars 1.2 Reboot Camp Para Nintendo Switch Por fin Por fin Porque bueno El tema también De los Bueno De estos eventos Que se han producido En los últimos meses Pues bueno Incluso año Se ha retrasado Retrasado en esto Bueno Bien Pero por fin Llega Este recopilatorio De los dos juegos De Advance Wars De Game Boy Advance Luego salieron dos En Nintendo DS Pero bueno Estos son los de Game Boy Advance Y la verdad Que le tenemos Bastante ganas Bastantes ganas A este recopilatorio Y es eso Es poder jugar a juegos Que en su momento No pudimos jugar Pues maravilloso Fantástico Y salen así Hechos de cero Para la console Para Nintendo Switch Son remakes De estos dos juegos Es una maravilla Se agradece muchísimo esto Y que por fin salgan Que no se siga retrasando Porque se ha retrasado Tantas fechas Que lo hemos nombrado En un montón de videos Lanzamientos Y nunca sale Así que esta Esperemos que sea La definitiva Y que lo podamos traer Al canal Hacer unboxing Y sobre todo Hacer gameplay De estos dos juegos Clásicos De Game Boy ¿Qué más? El 29 de abril También sale TES of Para Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Si Este es En formato digital Pues ya no sabemos Si ha salido realmente Pero la versión física Que es la que nos interesa Bueno Pues la tuvo que mover Lo comentó Tesura Games Que son los distribuidores Bueno Lo tenían que retrasar A esta fecha Para sacarlo Bueno No hay ningún tipo de problema La verdad que es curioso No hay Una historia Que es interesante Seguro No conocemos Prácticamente nada Sabemos que en algún momento Puedes controlar a un gato O algo así Que puede estar guay Pero sobre todo Es de investigar ¿Vale? De ir hablando con personas De ir sacando información Creemos que está en español O sea que al final Mira tú Si te interesa el juego Si te llama la atención Está en español Pues ya está Y de la saga ¿Y de la saga Tales of puede ser? No, no, no Este es distinto Este es distinto Sí, sí, sí Este es un juego indie Un juego indie Pues tiene muy buena pinta Y el nombre Llama la atención Así que anótense Tales of the Leon Sí que seguro que Les puede interesar Les puede gustar El 21 de abril El 24 de abril Llega Nuclear Blaze Para Nintendo Switch PlayStation 4 Sí, otro Bueno El de los bomberos Lo hemos nombrado Lo hemos nombrado Varias veces en el canal Y habrá gente que diga Ah, pues no No lo sé No lo conocía Pues si lo hemos nombrado En el canal Varias veces Entonces esperamos Que veáis el gameplay En el canal Porque es que este Este lo traeremos Directamente Como los demás ¿No? En gameplay Al canal Y es un juego Que seguramente Pues eso No A priori No os llame la atención Digáis Uy, que raro Un bombero ¿Qué me interesa A mí un bombero? Pues lo mismo Que podría decir La gente en su momento Con Burning Rangers Ese juego De Sega Saturn Que al final Eras un bombero Sí Y lo que tenías que hacer Era apagar fuego O sea, ahí Básicamente Pero estaba guay Sí Y otro juego Que hay Pues yo que sé De cocina De Por ejemplo De simulación De todo tipo Como si tuvieras una granja Vamos que hay De todo tipo Sí, el final Es en 2D Es en 2D Izquierda, derecha Y bueno Esa es la única premisa Sí que conocemos Eso Ir apagando fuegos Ir avanzando Todavía sin Pero bueno Nos gustó mucho Lo que se mostró En el trailer Y ya directamente Oye Compra Anotado Anotadísimo Por supuesto En la lista De infinitos pendientes Y de apoyar en este caso Este mes de abril El 24 El 25 de abril llega After Image Para Nintendo Switch, Xbox, PS4, PS5 Y PC Sí, de este trajimos la demo Trajimos la demo de Steam Hace un año Un par de años Sí Y la verdad que está muy bien Es un juego muy bonito Al final Es un Metroidvania Pero vamos Es que es dibujado En manos Es precioso Y finalmente Pues bueno Se va a tener Una versión física Y además Es un Nintendo Switch Que la verdad Que es genial Totalmente recomendado Si no habéis visto El gameplay De este After Image Buscar Atma Games Espacio After Image Y ahí veis el gameplay Y veréis que es una pasada de juego Sí Echad un vistazo sin duda Al gameplay que trajimos Y cuando lo traigamos de nuevo En formato físico Pues traeremos unboxing Y también haremos gameplay de nuevo De After Image Os esperamos ahí Perfecto Ah bueno exacto Y si lo anotáis en vuestra lista Y tal También os anotáis en la lista En la lista pendiente Y tal Os anotáis todos los gameplays pendientes De Atma Games También Eso también es importante Exacto Porque se presume mucho de listas No yo es que tengo una lista De no sé cuántos juegos pendientes Ah pero también tienes una lista De no sé cuántos vídeos pendientes De no sé cuántos vídeos pendientes De Atma Games Y Atma Retro Games Eso es importante Eso es importante también El mismo día 25 de abril Llega Trinity Trigger 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 O Trigger Bueno yo que sé No sé Hay Trigger Otra vez es Trigger PlayStation 4, PlayStation 5 y PC Trigger es que creo que Trigger es el gatillo Sí el gatillo Trigger es el gatillo Bueno este es un juego Ahora mismo no me viene a la mente La desarrolladora Pero es un RPG Es un Action RPG Básicamente Creo que puedes controlar varios personajes O por lo menos Si tienes ahí como un grupo De diferentes personajes La verdad que es bastante curioso Bastante curioso Y está Meridian Games detrás de la distribución Este inicialmente se anunció para Japón Vale que va a estar en japonés Y bueno la verdad que Meridian Games nos dio una alegría Cuando dice Oye que lo traemos aquí Por lo menos a España Traemos este Trinity Trigger Pues maravilloso Compras seguro Otro 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 para cuenta Hay que dejar claro Hay que dejar claro La gente también se vuelve muy loca Sale en formato digital Y en mayo Es cuando sale en formato físico Vale Hay que dejarlo claro Porque además es muy fácil Si te interesan los videojuegos Buscarás información Por internet Por internet O sea la buscas tú No hace falta estar Preguntando Oye cuando sale este Oye y este y este Los puedes buscar tú en internet Que tienes manos Tienes deditos Te los anotas Y te lo anotas O bueno tienes voz Porque también puedes ponerle con micro Dice lo que quieres buscar Exacto Buscas información Sabes el juego Aunque lo buscas en inglés Oye te lees páginas en inglés Donde te pongan Mira estos son los latentes Y aprendes idiomas Aprendes idiomas Y te lo sabes todo de primera mano No tienes que estar preguntando A ninguna otra persona Exacto Aunque nosotros siempre estamos muy pendientes Y ponemos esta información también en Twitter Estamos muy activos Y solemos difundir todo esto Todo lo que vemos así Pero eso esperamos en los gameplays Eso lo dejamos claro En los gameplays Que consideramos que es lo más importante El 27 de abril llega The Last Case of Benedict Fox Para Xbox Si Un exclusivo No sabemos si temporal Vale Pero bueno Un exclusivo de Xbox Que lo mostraron Ya no sé en qué momento fue Si seguramente fue Por el tema del E3 No sé si fue el año pasado Y la verdad que nos llamó bastante la atención Este juego Desarrolló así en 2D Y bueno Pues poco se vio O sea Si parece como de plataformas Pero también como de investigación No sé Este es uno que nos marcó Y lo apuntamos Lo teníamos ahí apuntado Seguramente no salga en formato físico No creo Por lo menos Al principio no Pero si llegará al Game Pass De día 1 Vale Estará en el Game Pass De día 1 O sea que mira Pues un motivo Para apoyar al Game Pass Para apoyar al Game Pass Un mes para probar este juego Que la verdad que nos llama mucho la atención Y lo traemos Si lo conseguimos Y si lo podemos jugar Porque tiene muy buena pinta Luego el 28 de abril llega Star Wars Jedi Survivor Para Xbox PS y PlayStation 5 Si bueno pues eso Como una especie de secuela De Fallen Order Que salió Que bueno ya superamos Y bueno Bien Bien A ver Este está guay Yo ya dejo claro O sea De lanzamiento no De lanzamiento este No Queremos que lo vayamos a apoyar Ya hay bastantes juegos Que vamos a apoyar Y es que seguramente A lo largo del mes Anuncien más O sea Si aquí a lo mejor Yo que sé De esta lista Seguro seguro Nos interesan 6 7 8 Y te anuncian 5 Y que haces Más los que tienes pendientes Más los que están pendientes ¿No? Son denunciados Evidentemente No todo se puede apoyar Se puede apoyar De día a uno Y además consideramos Que bueno El precio Que se va a poner Porque además es eso Xbox Series PlayStation 5 PC O sea Aquí ya no Como no tienen la excusa De PlayStation 4 O de Xbox Juan ¿Qué van a hacer? Ponerle precio alto Como si fuera Novedad Que se va a botar Y que pasen por caja Dale un tortazo Toma el juego Y toma tortazo Toma el juego Y toma tortazo Claro hombre Debería Consideramos Que debería estar A un precio Algo más razonable Sinceramente Esa es nuestra opinión Pues hasta aquí Los lanzamientos Del mes de abril Mes que como ven Pues nuevamente Viene cargado De lanzamientos Que nos interesan A nosotros Y que esperamos Que a ustedes También les interese A alguno de ellos O que los conozcan A través del canal Sobre todo A través de esos gameplays Que traigamos O de los que hemos traído Como estábamos diciendo Que hay muchos de estos Pues ya hemos traído O demos O algún gameplay Y así pues ven Como funcionan los juegos Y los pueden apoyar Y disfrutar Anótense todo lo que Les llame la atención Y véanos diariamente Aquí en Amazs Que hay vídeo A las 4 de Canaria En estreno Y en Amar Retroguense Que es nuestro canal Retroguido Lunes, miércoles y domingo Gracias por apoyar Con me gusta Suscribiéndose Compartiendo el vídeo Y comentando En la sesión de comentarios Que les han parecido Estos lanzamientos Nos vemos en el próximo No dejéis de juego No dejéis de vivir A ver cuántas visitas Tienen este vídeo De lanzamiento Porque siempre Los borbistas Vienen más aquí Y los borbistas Vienen aquí A tomar nota Y luego A irse Exacto